Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo una serie de novedades que han llegado al Mercadona. Así que si os interesa saber qué cositas han llegado nuevas, quedaros a ver el vídeo, que yo invito. ¡Venirse! ¡Venirse, venirse, venirse! Lo primero que os voy a enseñar son estos dos labiales que han llegado nuevos al Mercadona. Son de la colección Metallic. Son dos labiales. Y la particularidad que tiene, que tiene aquí como una especie de botoncito que le das y sale lo que es la barrita. Hay dos tonos. Este tono que es como un colorcito así como anaranjado, muy bonito. Y este otro color, que es el que llevo puesto ahora en los labios, que es como si fuese un moradito precioso también, metalizado. No es mate, ¿vale? Es así cremosito. Estos son los colorcitos. Tiene como un ligero brillito, como metalizado, de ahí el nombre. No tiene color, ¿vale? No huele. Y el color de los labiales, el número uno corresponde al moradito. Y aquí en la tapadera donde se abre también está la manita en color moradito. ¿Veis? En moradito. Y el número dos, el que es en naranjita. Y tiene aquí lo que es la base esta en naranjita. Y el precio de cada labial son 4,50 euros. Otra de las cositas que ha llegado nuevo a Mercadona ha sido este iluminador. Es el iluminador strobing. Son dos iluminadores para el rostro con textura en crema, ¿vale? Este concretamente es el número dos, que es un colorcito como más perlado. Os lo voy a enseñar. Así es el brillito. Y lo voy a poner aquí para que lo veáis como queda. Si lo percibís. Está aquí. Es un brillito, un iluminador muy, muy sutil en cremita, ¿vale? Que tampoco no te da como mucha purpurina, sino como si fuese una iluminación de dentro hacia afuera. Trae 8 gramos. Y este concretamente es el número dos. El número uno también es un iluminador, pero como un poquito más doradito. Pero también hay muy poquita diferencia entre un iluminador y el otro, ¿vale? Un muy poquita diferencia. Este con un poquito más perlado y el otro un pelín más dorado, ¿no? Pero como yo vi que no había tampoco mucha diferencia de color y de más, como yo soy más bien blanquita y estamos ahora en invierno, pues he decidido comprar este, ¿vale? Porque tengo mucho iluminador y tampoco quería cargarme y comprar también el otro. Yo creo que con 8 gramos de iluminador tengo iluminador para rato. Trae su espejito, está muy bien. Y el precio son 5,50 euros. La siguiente cosita es un contorno de ojos de la marca Sisvela, también de supermercados Mercadona, es también novedad. Yo sí he probado la Sisvela, la que es para el rostro y la verdad que me gustó mucho. Así que cuando he visto que ha sacado este nuevo producto de la misma marca y para el contorno de ojos, pues me he decidido a comprarlo. El producto es así, viene en un botecito como de cristal con un taponcito en negro y trae esta cucharadita para coger el producto y no contaminarlo con los dedos y poder aplicarlo lo que es el contorno de ojo. Dice que es un tratamiento antiarrugas, antiojera e iluminador para el contorno del ojo, que reduce la ojera y proporciona luminosidad. Que tiene también una acción descongestionante, calmante y estimulante. Que trae 20 mililitros y ya os comentaré en productos acabados que tal funciona este contorno. Solamente lo he aplicado una vez hasta mañana, así que tampoco tengo todavía una opinión formada, obviamente. Así que nada, ya os contaré que tal. También he visto en mi supermercado en Mercadona, que también ha sacado de la firma Sisvela una cremita para cuello y escote. Es una cremita que dice que es reafirmante y nutritiva, que tiene silicio orgánico, ácido hialurónico, aceite de aguacate, germen de maíz, ginseng y bisaloboy. ¿Vale? Así es el botecito, es también de cristal, con la misma tapadera en negra, pero en lugar de ser celestita como el contorno, es así como verdecita. Trae 50 mililitros y lo mismo dice que reafirma, nutre, estructura e hidrata lo que es la zona del cuello y el escote. Vamos a abrirla, trae con su protector y tiene un lorcito muy sutil, ¿vale? No tiene un lorcito fuerte ni para nada. Dice que es una crema reafirmante y nutritiva diaria que combate los signos de la edad en las zonas del cuerpo más visibles, como es el cuello y el escote. Que tiene aguacate, germen de maíz, bisaloboy, nutre intensamente, protege la piel y le duele su suavidad y su fortaleza, con ácido hialurónico, ginseng, silicio, lo que os comentaba anteriormente, ¿vale? Y el precio de estas cremitas son de 5 euros. Así que nada, pues voy a probar estas dos cremitas de la marca Sinvela, a ver qué tal funciona y ya os contaré. Y nada más, hasta aquí el vídeo de las últimas compritas con las novedades del Mercadona. Si ha gustado el vídeo que tenéis que hacer, dadme un dedito arriba si seguiré haciendo este tipo de vídeos, compartir el vídeo por las redes sociales, seguirme en las redes sociales, suscribirse, es muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Y que no se olvide, ven, 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 y que no se olvide, ser felices. ¡Muay! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!